En este tutorial aprenderás cómo borrar el historial en Google Chrome. Primero, ve a Menú Chrome y da clic en Preferencias. Elige Historial y da clic en Borrar datos de navegación. La primera opción te permite elegir desde hace cuánto tiempo quieres borrar tu historial. Puedes elegir entre opciones como Eliminar datos de navegación, Eliminar el historial de descargas, Eliminar contraseñas y nombres guardados, Borrar la lista de descargas, etc. Una vez terminada tu selección, da clic en Borrar datos de navegación. ¡Listo! ¡Has aprendido cómo borrar el historial en Google Chrome! Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos. ¿Verdad? ¡Hasta la próxima!